Ya estamos. Ahora viene... Ahora viene el momento en que yo he hecho un discurso, pero creo que no me van a hacer ningún caso. Así que, Guillermo, arráncate con el merengue. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. 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 Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Yo no sé lo que es llorar Y cuando llego a una fiesta Yo me pongo a disfrutar Me gustan las emociones Yo no sé lo que es sufrir Por eso nunca me canso De cantar y de reír De cantar y bailar De bailar y reír Busca buscarme una De bailar y reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír Buscarme una De bailar y reír Conmigo No sé me canso Porque a mí se me respeta Conmigo No se meta Porque a mí se me respeta Y ahora viene la parte Delicada a las damas Señora, cuando los niños Se fueron a la escuela Cuando el marido se fue al trabajo Prueben este ejercicio Arriba las manos 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 Péguense un poquito Péguense un poquito Un poquito más Un poquito más Tienen un pesito Tienen un pesito Una palmadita Una palmadita Seguimos Seguimos Paramos Paramos Seguimos Seguimos Paramos Paramos Péguense un poco Viva Puerto Rico, viva Puerto Rico, viva Colombia, viva Venezuela, viva Panamá, viva Panamá, y que viva Honduras, y que viva Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva mi Quisqueya! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Colombia! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina!